Esa es la nueva. Chicos, hacer gimnasia envejece. Cuando hacer mucha gimnasia envejece, ustedes tienen que tener un manejo del cuerpo y no someterlo a tanto estrés, porque vos te estresas cuando haces gimnasia. Y solamente pensando que te tenés que levantar y hacer gimnasia. Cada uno tiene su biorritmo. Cada uno tiene su biorritmo. Hay gente que le viene bien salir a la mañana a trotar o a caminar y hay gente que le viene bien a la tarde. ¿Cuál es el horario ideal? Es como el sexo a las dos de la tarde, tres de la tarde. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un equilibrio hormonal. ¿Me entienden? O sea, todos nosotros indudablemente tenemos que respetar los ciclos de luz y los ciclos de oscuridad. La oscuridad repara y los ciclos de luz... O sea, sería conveniente si todo el mundo pudiera que se fuera a dormir una hora adecuada cuando todavía la luz del día no entró. Claro, totalmente. Ahora hay un desajuste medio porque cuando uno está de vacaciones o hace temporada, como mínimo, muy temprano, cuatro de la mañana, y cuatro y media, cinco menos cuarto ya. Pero fíjate, Moria, lo que vos hacés, te levantás temprano, hace no sé cuántos largos de pileta, luego va la cinta. Eso es lo que toda mujer debe hacer.